Hemos estado evaluando, luego de haber arribado de las distintas ciudades del país, un proceso importantísimo. Siete estados de nuestra Venezuela, de nuestra estructura político-partidista, se ha podido conformar como comandos de campañas estadales, liberemos nuestro desequivo. Hemos aprendido muchísimo, hoy hombres de experiencia, mujeres de trayectoria, como son el caso del doctor Antonio Sotillo, la doctora Elis Ojeda, y como jóvenes que se encuentran en esta dirección nacional, como Alejandro García, como Juan Fersaca, hay compromiso desde la juventud de nuestro partido hasta los que tienen mayor trayectoria en trabajar apegados no solo a la Constitución, sino a lo que históricamente nos corresponde hacer. Y dentro de ello, daremos continuidad en las próximas horas a las instalaciones de los comandos de campaña estadales en los distintos estados del país que estaremos presentando en las próximas horas.